Dos mujeres en búsqueda de la libertad del reconocimiento de género rompieron un paradigma que durante 59 años estuvo establecido en la Universidad del Magdalena. Se trata de dos futuras abogadas que lograron que la alma mater permitiera a sus estudiantes escoger entre femenino y masculino el título que figura en sus diplomas. Keila Rebolledo Castillo y Andreina Dazagames, apoyadas por 50 estudiantes, lideraron la iniciativa que llegó hasta el despacho del doctor Pablo Vera Salazar, rector de la alma mater, y con satisfacción su respuesta fue la que esperaban. Me di la tarea de enviar un derecho de petición al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación me respondió que la Universidad del Magdalena tenía la autonomía universitaria para decidir si en el título que iban a otorgar era abogado o abogada, que en esa autonomía universitaria, en cualquier decisión que ellas tuvieran, pues tenían que tener en cuenta los derechos fundamentales. Cuando ahí me dieron esa respuesta, la respuesta yo le envié al rector Pablo Vera. Él me respondió, pues él no tenía ningún inconveniente de que le parecía excelente la idea y que esto iba a permitir reivindicar los derechos de las mujeres. La gestión de Keila y Andreina permitió que en 2021 31 mujeres se graduaran como abogadas, administradoras, licenciadas, antropólogas y contadoras. Asimismo, las promotoras de la idea próximamente obtendrán sus títulos profesionales con distinción de género. Además, las políticas de nuestra universidad es que es una universidad más incluyente e innovadora, lo cual quiere decir que sí los iban a incluir como sujetos de derecho en los diplomas. Me encuentro muy agradecida con el doctor Pablo Vera Salazar, gracias que a él se pudo realizar esta distinción de género, por sus políticas de una universidad más incluyente por tener en cuenta a las mujeres. Sumada a las luchas que durante siglos han emprendido las mujeres, esta Casa de Estudios Superiores sigue trabajando en la eliminación de todas las brechas de desigualdad a través de políticas incluyentes que por más de cuatro años han reivindicado los derechos de los grupos poblacionales. box how ang font cort